Hace algunos años lucía así y todavía podía apreciarse desde fuera la vieja torre de transmisión. Hoy esa parte fue destruida y sustituida por un moderno edificio comercial. Unas placas de metal se encargan de recordar a los que por allí pasan que aquí vivió una persona importante, pero casi nadie sabe por qué. Es la casa de Amando Céspedes Marín, o más bien la sede de la quinta emisora de Onda Corta en el mundo. Céspedes nació en San José, en este sitio, donde hoy se encuentra al costado del Teatro Nacional, pero en aquella época nuestro teatro no existía todavía. Era el año de 1881 y el país comenzaba su gran revolución educativa y su modernización. Siendo un niño se trasladó a Limón para un corto viaje junto con su padre, pero por un conflicto se escapó de la casa y se trasladó en un barco a Nueva York. Solo se abrió campo en aquella ciudad trabajando en una fábrica y no volvió a Costa Rica sino cuando ya era un adolescente y se volvió a ir. A los 26 años se estableció definitivamente en el país, primeramente en Limón, donde puso en práctica la primera profesión que había aprendido en Estados Unidos, la de fotógrafo. Aún sus hijos conservan algunas de las cámaras fotográficas de su padre. Con esa misma profesión se trasladó, más tarde, a Atenas y después a Heredia, donde vivió el resto de su larga vida. Años más tarde, Céspedes habría de impulsar un cambio sin precedentes en nuestro sistema electoral. La introducción de la fotografía en la cédula de identidad. Amando Céspedes fue también el primer cineasta costarricense. Como en Miralles, sobre todo, hizo un gran aporte en la fotografía. Bueno, en el caso del cine, el que siguió haciendo cámara fue Volandi, ¿no? Pero indiscutiblemente, pues yo lo sitúo y hasta el momento no he encontrado a nadie costarricense anterior como el primer costarricense que filmó en Costa Rica. Su primera gran obra fue la filmación del Congreso Eucarístico que se realizó en Cartago en 1917. En su casa de habitación encontramos algunas de las películas que él filmó a comienzos de los 30's. Y su hijo, la Cenebra, en un viejo proyector de 8 milímetros. Ante nuestros ojos aparecen aquellas imágenes. Es la Heredia de entonces, su mercado central. Este es el parque de Heredia. Y el Fortigno. En esa época se encontraba rodeado por un parque de juegos infantiles. De todo esto, hacen ya 60 años. Aquí vemos a sus hijos, Amando Junior, quien murió hace unos 16 años. Lidilia, fallecida hace 3 años. El pequeño Álvaro y Carlos, que hoy tiene 80 años de edad. En cuanto a él, pues, era una persona, pues, muy dedicada a su trabajo, muy amoroso con los hijos y con mi mamá también, ¿verdad? Me recuerdo siempre, me recuerdo, yo le decía, mamá, mamá, tú siempre que te diriges a papá, siempre le dices, señor. No le decía, negro, o esto, no, señor. Porque él era una persona, pues, claro, fundía mucho, mucho respeto también, ¿verdad? Y él era una persona muy afable, muy dedicada, muy amigo también de ayudar a sus emigrantes. Bajo el parpadeo de los viejos proyectores, aparece con toda nitidez la vieja ciudad de San José, su parque central y su catedral. Las viejas cazadoras se alternaban con el tranvía, trayendo pasajeros a los cines Palas y Raventós, hoy Teatro Melico Salazar. O llevando gente al correo, al parquecito Juan Rafael Mora, que queda al frente, o al Club Unión, con su vieja arquitectura neoclásica. Y ni qué decir del Banco Nacional, rodeado de otros edificios, que ya desaparecieron, que bordeaban la Plaza de la Artillería y el Palacio del Congreso. Era hermosa esta ciudad, sin lugar a dudas. Y en sus películas también aparece el mismo, Amando Céspedes Marín, desde muy joven, con pelo blanco, con porte de gran señor. Y al decir de sus hijos, siempre cariñoso y de buen humor. Además, él fue el primero de una cosa que se hacía mucho en la época y que nunca, bueno, que nunca pegó mucho acá, pero que hizo un noticiero, que él llamaba el Céspedes Yurnal, y que lo hacía en el cine Variedades, y que era, bueno, que en aquel momento era el teatro Variedades, ¿no? Que es que él hacía una serie de noticias, ¿no? La modalidad de los noticieros nos había venido desde Francia, que cerraba el noticiero con el símbolo de ese país, el gallo. Y él entonces dijo, no, nosotros vamos a hacer un símbolo costarricense. Entonces, Amando, él cerraba ese noticiero, el Céspedes Yurnal, con una banderita costarricense, y iba coloreando, la verdad, cuadro por cuadro, la banderita, con los colores azul, blanco y rojo. Amante del cine como era, Don Amando fue fundador del Teatro Apolo de Cartago, que administró entre 1915 y 1919. Amando Céspedes fue también un comunicador de la prensa escrita, y trabajó en varios medios. Pero su aporte principal fue su propia revista, llamada Zenit, como la marca de electrodomésticos, donde se publicaban, entre otras cosas, poesías venidas de toda América y de España. Esta revista, a todo color, era impresa a mano en un mimeógrafo, un aparato que ya no se usa, en este mismo que vemos aquí, que era propiedad de Don Amando. Pero la verdadera gran afición de Don Amando, le nació muy temprano, fue la radio. Él había estado en Estados Unidos, creo, en un viaje, cuando joven, y al volver, leyendo un artículo técnico de una revista, encontró cómo se hacía un transmisor, o un receptor de radio. Entonces él aplicó ese conocimiento, dijo, bueno, lo que viene, si lo hago al revés, se va. Y efectivamente puso esos diagramas, esos manuales, y funcionó. Y en vez de poner un receptor, que ya había en el país algunos receptores, puso un transmisor. Efectivamente, Céspedes comenzó con sus propias manos, a hacer sus propios aparatos, pues en aquellos años, hace 80 exactamente, esos componentes no se conseguían en ningún mercado. Carlos, su hijo, todavía conserva muchos de los aparatos que Céspedes construía. Esto es una bobina, una bobina para el transmisor. Estos aparatos, papá los fabricaba. En aquel entonces, pues, costaba que vinieran todas esas cosas. Entonces él iba, dándole vuelta a los alambres especiales, para eso, iba midiendo, ¿verdad?, midiendo la intensidad de onda. Aquí ve usted, por ejemplo, estos son los puentecitos en donde se insertaba en el receptor, y ahí van las conexiones directas. Muchas veces yo tenía que ayudarle, porque me decía, sosténme esto para soldar aquí, soldar esto, no. Bueno, y ahí me llevaba, yo me llevaba rato, yo estaba muchachillo cuando era entonces. Lo importante era que ya me decía él, ya me dio la onda. En 1927, hace 80 años, comenzó la transmisión de su emisora, NRH. N por Norteamérica, R por Costa Rica y H por Heredia, su ciudad. Poco después, comenzó la construcción de la emisora de onda corta, a la que le antepusieron las siglas de TI, Identificación del País. La radio fue captada primero en el patio de su casa, por su esposa Rosita Arias, luego en el canal de Panamá, posteriormente en Ecuador, después en todo el mundo. Mundialmente famosa es la anécdota de la conversación del almirante Baird. Richard Baird fue uno de los pioneros en la conquista de la Antártida. Un día, manipulando su radio allá en las cercanías del Polo Sur, hizo contacto con Céspedes. Pero éste no podía creerlo. Bueno, el almirante Baird, ya le he dicho algún costarriqueñismo, ¿verdad? No me vacile, ¿verdad? Le dice, ¿y dónde está usted? Le dice, pues aquí en el Polo. Le dice, ¿cómo va a ser usted el almirante Baird que está en el Polo? Dijo, es cualquier tico que tiene un transmisor y me está vacilando. Le dice, no, es el almirante Baird. ¿Y está en el Polo? Sí, le dice. Mire, le dice, si usted fuera el almirante Baird, me pondría un pingüino para que yo lo escuchara. Le dice, espéreme y yo le traigo un pingüino. Ustedes dicen que el almirante Baird, no sé si sacó el micrófono afuera de la tienda o el trajo del pingüino, la cosa es que de repente don Amando escuchó el granido ese del pingüino, ¿verdad? Digo, hombre, parece que sí es el almirante Baird. El almirante Baird le dice, bueno, mire, por favor, ayúdeme, estamos perdidos. Necesito que se comunique con la estación tal y tal, que es de la Armada de mi país, que estoy en tales coordenadas y que por favor me ayuden. Estamos realmente, estamos como perdidos. Céspedes creó después la TI4NRH, conocida mundialmente como Radio Costa Rica. A través de ella su voz llegó a todo el mundo y desde todas las ciudades recibía reportes de sintonía. Hacía unos condensadores para fixar las corrientes eléctricas y ya ahí, él los inventó. Y entonces se comunicaba con unos fabricantes de Estados Unidos y les decía, yo hice tal cosa, ahí les mando un modelo. Y ahí lo copiaron y le mandaron como cien aparatillos de esos. Y ahí le digo, ya, ¿qué ganaste vos? Ellos cogieron la patente y le hicieron ellos. En 1971, Amando Céspedes fue propuesto por Argentina para el Premio Nobel de la Paz, que escogió su nombre en un primer momento, pero al final el galardón se otorgó al canciller alemán Billy Brand. En 1981, poco después de fallecido, fue declarado benemérito de la patria. De él nos queda el recuerdo, unas cuantas imágenes y su voz, la misma con la que recorrió el mundo. Aquí la NRH Heredia, Costa Rica. Aquí la NRH Heredia, Costa Rica. Aquí la NRH Heredia, Costa Rica. Manuel, qué bueno rescatar esto, porque es realmente curioso que un país pobre como Costa Rica, de un país así, salga un hombre tan ingenioso. Y tan extraño, ¿verdad? Hay una cosa muy extraña, que por cierto no la dijimos en el reportaje, y es que las dos emisoras de Estados Unidos funcionaban con 30.000 y con 50.000 kilovatts. De potencia. De potencia. Y se veían en todo el mundo, por supuesto. Y se extrañaron mucho de lo que estaba pasando en Costa Rica, vinieron a verla, y sucede que don Amando trabajaba con 5 watts de potencia. Nada más con 5 watts. Y así, solo con 5 watts hablaba con el polo sur, y hablaba con los de Estados Unidos, y hablaba pues con todo el mundo. Qué increíble. Está muy extraña. Y por cierto, que qué triste, ¿verdad? Una vez más tenemos que insistir, ¿cómo se olvidan estas figuras? Cómo no. Ahí está la casa de don Amando, todavía en Heredia. Los hijos la mantienen con un gran esfuerzo económico. Se perdió ya la torre, donde él se aniquía. Y en general, digamos, no hay interés de parte de la clase política de recuperar a esta figura. Primer candidato premio Nobel de América Latina, le ganó Billy Brandt. ¿Verdad? Caramba. Si no hubiera sido el primer premio Nobel de la paz de América Latina. Y un hombre que era un genio, indudablemente, y que como muchos otros genios que tuvimos en nuestro país, está prácticamente olvidado. Qué lástima. Muchísimas gracias, Manuel.